Más información amigos y mucha atención porque en Ambato se confirma una persona más fallecida a causa de la gripe H1N1. La víctima tenía 53 años y era oriunda del Cantón Pelileo. En esta provincia se han registrado un total de 19 casos positivos que al momento se mantienen aislados y en tratamiento. Hasta el momento la provincia presenta 19 casos positivos de H1N1. Esto ha sido confirmado en el último dato el día de hoy. De la misma forma hemos registrado inicialmente dos fallecidos, se sumó el fin de semana uno más, es decir, tenemos tres fallecidos, todos en el hospital del IES y en condiciones bastante críticas en lo que tiene que ver a su salud.